Muchachos Sale, sale, sale Ya llegó el flujo Vámonos hoy Buenas noches Desde Nabolato Me dicen que la gente es donde Me dicen que estoy en riesgo Por mi que el chico dice para Si le están en tu sombrero ya verás Como repara ¡Ay! ¡Vámonos de este lado! ¡Saludos con cariño! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Hoy de un borracho vengo! ¡Que me siga la tatuera! ¡Que me toquen el gel y ven! ¡Después el niño perdido! ¡Y por último el dorito ¡Pa que vean como le brinco! ¡Ay, ay! ¡Arriba Honduras, hijos! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado Que no de eso la tengo Todos me dicen el blanco Soy blanco pero con suerte Porque si me salta un gallo No me derrajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Voy de un borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el gel y ven! ¡Esto es el niño perdido! ¡Y por último el dorito ¡Pa que vean como le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, le va el solopo al primo! ¡Ay, dijo Diego! ¡Vantá la raza con cariño! ¡Tra la gente que está viciando! ¡Vantá la raza con cariño! ¡Vantá la raza con cariño! ¡Vantá la raza con cariño! Hoy vamos a decir lo diferente Yo soy muy orgulloso de mi tierra México Especialmente, obviamente, de mi Mazatlán, Sinaloa Pero hoy estamos en San Pedro Sula, Honduras ¡Arriba, Honduras! Soy del mero Sinaloa Donde se rompe la zona Y busco la Venezuela Y que no tenga marido A no estar comprometido Cuando resulte panzona ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, yo borracho, vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el gel y de! ¡Despense el niño perdido! ¡Y por último el torito! ¡A que vean como el rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios!